La ley Mordaza nos protegerá De amenazas, de discípulos, de Marx La libertad nos quieren coartar Filotarras, perroflautas y demás Los de Podemos nos quieren guillotinar Quemar iglesias y a las monjitas violar Pero lucharemos junto a Cristo Redentor Con nuestras canciones y la fuerza militar Abortar es asesinar Masturbarse es una autoviolación Con protección no debes copular O seres vivos morirán en un condón La democracia es un mal a erradicar Aunque voy a misa me cuesta perdonar Todos unidos iremos a votar Si no se presenta Franco Volveré a votar a Aznar Los vascos son neta Y llevan metralleta Y se cagan en Dios jugando al mus Los gays son neta Se casan y se petan Hacen llorar al niño Jesús La juventud no quiere currar Solo quieren subvenciones y vaguear Contra los hippies hay que actuar Cerrar, prohibir, callar y encarcelar Quieren quitarnos la fiesta nacional El toro nos sufre y es los hito para lidiar Los extranjeros nos quieren invadir Papeles solo para los que vengan al Madrid La sexta es Z Vitar el libro es Z Los jevis son los hijos de Satán No hagáis el acto Pues con himen intacto Hasta el matrimonio has de llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tanga es Z Te viola y te aprieta Hacer toples es sucio e inmoral La mujer en casa La mujer en casa Donde mejor lo pasa Y el hombre en el fútbol o en el bar ¡Jode putes! Al cae da Z La orquesta mondragón es Z El pantumaca es la droga de Arturras Si fumas petas Esta por ti usan Bajinesí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!